La gran fiesta de espuma, antes de decir discoteca Sonido consentido, sonido chilango, sonido diverso, el pan ineléctrico y sonido sparring Para todos los inangolables, pequeños sonideros, todos los patinocos, pequeños bonsais, angelitos bonsais Todo el club fusión manía, sensación, tremenda fasa Toda mi gente de San Pablo Autónoma, bienvenidos hoy Saludos especiales para todos los pequeños sonideros A continuación quiero dedicar un tema súper especial Para toda mi gente de Villa Cuauhtémoc, todos los interactivos, el tema nos dice Esta es una cumbia clásica con el ritmo de hoy El tema nos dice Esta es la cumbia La cumbia que cayó del cielo Vamos a bailar, sonido, también Y chimabalón Ese soy yo Monrillo con sabor Esta es La cumbia que cayó del cielo La cumbia que cayó del cielo Con el brazo, brazo Y el brazo, brazo Y el brazo, brazo Y el brazo, brazo Ni pantalla ni presumido Simplemente apoyamos a los mejores sonidos Hoy presente Esoteta Plus Buenas sonideras Para ti, se ve Hoy y siempre con Para toda la organización PIRKI Y mi compadre, gracias por el apoyo Para mí, de mucho amor De parte del ROPTI Y de su organización Angelito González Este tema es dedicado Para mi tienda de Villa Portemont Todos los superactivos Cristian, Ciel Pelot Pepe Sole Patricia y el porte NGC Podición de gol Para toda la funcionalía Bienvenidos hoy Y grabando este evento Para tu trago de OrganizacionesPIRKI.com El nuevo de mente Escucha el ritmo Este es el grupo adicción La cumbia que cayó del cielo No somos guapunieres a ti Somos las organizaciones Más impresionantes Toda la superpotencia Bonsar Mundos y Manía Superextremos forever Angelito González Para todos los enemigos forever Organización Boricua Tercea Solidera Hoy y siempre con Un rítmico chavos Para Barlet Y el canalito izquierdo Y para el roce Jorge Franco Eres mi padrino El oso Puerto Franco Para los interactivos Pequeños sonideros Ruglas Doce Ahí están los dulces fantásticos Pequeños bonsai Carmarito González Hoy y siempre con Porque no podíamos ser decepciones Solo mi organización Hermandad inglesa Y mi habitado en el gas Siempre y para siempre con Los niños piden dulces Los brazos son libertad Bando interactivo Reportándose De mucho estilo y calidad Hoy con el chivo mayor Y ya llegaron Todo el club de la doce Todos los tremendos San Andresito Ahí están mi canal de churis L-R-R-A Y mi canal de negro Bienvenidos hoy Para toda la organización Es mi loco Superpotencia González Todos los angelitos bonsai Imperativos SuperTRK Hoy y siempre Quisiera ser un pajarito Con patitas de algodón Para posarme tu pecho Y robarte el corazón Para mi niña angelica De su chamaco Lali Este si es amor Amor es Bernie Con ruido y con sabor Esta es la cumbia que cayó del cielo Cuando salgo de mi casa No sé si regresaré Pero Martina Buja Cinta me lleva Desde el cielo te apoyaré Para todos los tremendos Tercea solidera El rato Dice Sensación traviesa Hoy y siempre con Lluvia de estrella Lluvia de lucero Llegaron los mejores solideros Llegaron los mejores solideros Lluvusio María Patiloco Con sentidos peregrinos Todos los pequeños solideros Niños masters Príncipe ignorante Ese famoso bebé En cabina DJ Calpa Y sus rebotijos de cumbia Queremos ganar salud Superespeciales Para toda la gente Que nos acompaña De la organización crazy Y todos los pequeños masters Ahora Si Pasos para todos Vamos con quien sea La renomla organización Superpotencia Bolsa Saludos para toda la gente Que nos acompaña En esta ocasión